Listo es para la cacería. Pues ya llegando aquí a Maredo, cacería de venado Coraloblanca. Burro, ¿qué onda? ¿Ya listo o no? Ya, despejamos todo. Listo es para el nuevo río. Me gustaron un cuernudillo, ¿no? Listo es para el nuevo río. Listo es para el nuevo río. ¿Listos? Listo, ahí están los venados. Ahí vienen los venados Ahí vienen los venados Estuvo muy incómodo el tiro Muy incómodo el tiro Pero creo, creo, creo que sí Listo, ya le tiramos una hembrita Ahí cayó la... Ahí cayó Caminó Escasos, 20 metros Vamos a ver si oíste al animal Yo le pegué un poquito en la espalda Yo creo que agarró pulmón Agarró pulmón porque ya quedó, esa no quedó Bien, un tiro pulmonar ¡Vamos a ver si oíste al animal! ¿Qué onda burro, listo? Pistones, conejos Suerte Ok, quedó Que irritable son Parece que ese tiro también es huevo Vamos a buscarlo una vez antes que se lo vaya la luz ¿Qué onda burro, listo? ¿Qué onda burro, listo? ¿Qué onda burro, listo? El negro con la cabeza y el chat Hemos visto muchos venados, es todo difícil esto, así que Sí, lo escuchaba, mi corazón, lo escuchaba, normal lo sentía, lo escuchaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!